Sí, acompañando a la gente de deporte, también de cultura, es una apuesta grande que tenemos hoy en día con las colonias de vacaciones, van a ser más de 600 chicos y chicas que se van a acercar, desde un año hasta los 14 años, también tenemos las colonias para adultos mejores, están trabajando la gente de tercera edad y la gente de capacidad también con una colonia inclusiva. Lo que queríamos este año era mejorarlo y ampliarlo, por eso incorporamos actividades culturales, en las actividades culturales van a tener los chicos actividades culturales acá en el gimnasio, en distintas áreas, también que varias áreas de municipios se involucren en las colonias, entendemos que la educación es una parte importante y van a estar presentes en la colonia, lo mismo que la gestión ambiental y la gente de turismo, queremos que los chicos conozcan su ciudad, que pasen por la ciudad, que conozcan cada uno de los sectores tan hermosos que tenemos en la ciudad y por eso que todo el gabinete se puso a disposición a trabajar en esta colonia.